Los aficionados a la astronomía de gran parte del mundo cuentan las horas de hoy para presenciar el eclipse lunar completo que será el más largo de este siglo. Lee también, Marte. El eclipse total durará una hora y 43 minutos y el proceso en su conjunto se demorará casi cuatro horas. Además, Marte y el Sol estarán el viernes en lados exactamente opuestos a la Tierra y brillarán más. Durante toda esta semana, el planeta rojo está en su punto más próximo a la Tierra desde 2003, por lo que se ve más grande y brillante, donde puedo ver esta luna roja. Australia, Nueva Zelandia, África, Asia y Europa tendrán la mejor vista, la cual tú también puedes ver en vivo y en directo en el siguiente enlace. El eclipse lunar es uno de los eclipses más esperados de los últimos años. Foto, F y no te preocupes, a diferencia de los eclipses solares, el eclipse lunar es seguro de ver a simple vista, directamente o con binoculares, así que no existe peligro alguno para tu vista. En esta nota, luna roja eclipse lunar Marte. Gracias por ver el video.